Hola amigos, ¿qué tal? Bienvenidos al canal Acelera Export. Yo soy el trader Carlos Mora y es el segundo video de la serie Acuerdos de Libre Comercio. Una serie muy interesante que te ayuda a entender ese contexto que el Brasil y cómo tu país puede entrar en sintonía con las políticas de comercio exterior de Brasil. Neste video de hoy vamos a hablar de diplomacia empresarial, un nuevo concepto. Si quieres saber más, acompáñate este video. Y si no estás inscrito, inscríbase ahora en este canal, clica en inscribirse y también en la campanita para saber de los nuevos videos. Y todos los jueves vas a recibir un video como ese con calidad para que tú puedas entender el comercio internacional. ¿Ok? Asiste el video hasta el final. Entonces amigos, empecemos el video de hoy. Es el segundo video de la serie Tratados de Libre Comercio. En el video de hoy vamos a hablar de diplomacia empresarial, el papel del diplomata empresarial que nada más es que el trader, el trader internacional, que es considerado un diplomata. ¿Ok? Pero antes vamos a hacer una pasada rápida, una revisión del video de la semana pasada. Yo hablé de los tipos de acuerdo comercial en el comercio internacionales. Por ejemplo, el acuerdo de cooperación comercial que es el acuerdo bilateral, ¿no? Que es el principio de los acuerdos. Según tenemos el acuerdo de libre comercio, como es el caso que Brasil tiene con Paraguay, Argentina y Uruguay, el Mercosur. Después tenemos la unión aduanera, que es la zona del euro, que ahí tiene una moneda única y todo. Ahora nosotros vamos a hablar acerca de la diplomacia empresarial. El diplomata empresarial tiene que hacer la primera cosa, prospección. El tema de hoy, básicamente, vamos a abordar el tema de la prospección. Si tú quieres hacer negocio en Brasil, tú puedes ir al website del Ministerio de Desarrollo, Industria y Comercio, que se llama MDIC. Aquí tú estás viendo la homepage de ese website. Ahora, en el video de hoy vamos a estudiar las negociaciones que el Brasil está desarrollando. Entonces aquí tú tienes una lista. Tú tienes Brasil con Uruguay, Brasil con Argentina, el Mercosur, que es el 18. Ahí después tú tienes Mercosur con Chile, Mercosur con Bolivia, Mercosur con México. Hay Brasil con México, que es un acuerdo bilateral. Entonces aquí tú ves que México con Mercosur o con Brasil todavía no es un tratado de libre comercio. Ahí está una tremenda oportunidad para que México busque ampliar. Perú ya está en eso. Bueno, y ahora vamos a hablar de los acuerdos que están en negociación. Entonces primero tú tienes el acuerdo con Mercosur con Unión Europea. Este es un acuerdo bastante antiguo. Empezó en 1999. Hubo una parada en 2004. En 2010 se retomó las negociaciones y hace poco, mes pasado, durante el evento del G20, se concretó, se firmó y ahora el Parlamento Europeo, ya que queda en Bruselas, está negociando con los países para que se torne efectivo. Y ahí ya no hay más tarifas y empiezan los negocios entre los países de Mercosur y de la Unión Europea. Bueno, ahora voy a llamar la atención dentro de los acuerdos que están en negociación. Hay uno que yo considero de mucho potencial que es el ACP Mercosur con India. Muy importante. ¿Por qué? En los datos que yo presenté la semana pasada, ustedes miraron que hay un gran movimiento entre Mercosur y Asia, sobre todo porque hay China en este intermedio. Entonces hay mucho negocio. Y India, por su población y crecimiento económico, tiene un potencial muy grande. Entonces aconsejo que ustedes compren con un guía como ese, donde ustedes pueden entender un poco más de la cultura, de la historia, de la economía. Ese acá, por ejemplo, es en portugués. Pero procure saber más del país, conocer el país antes de viajar. Y es así, leyendo. Y la otra lectura importante, conocer los detalles del acuerdo Mercosur con India. Procure entender un poco más de la economía indiana porque el potencial es gigantesco. Ok? Entonces espero que ustedes hayan gustado del video de hoy. Si te gustó, deja un like. Es importante para que YouTube distribuya nuestro video con mucha gente. Además, procure visitar nuestra Academia Online de Comercio Internacional que tú tienes aquí. Tú estás viendo varios cursos para ayudarte a ser cada vez más un profesional de suceso con cursos en español, incluso de negociación, varios cursos que tú puedes hacer, incluso en tu idioma. ¿Está bien? Nos vemos en el próximo video, en el tercer video de la serie Acordos de Libre Comércio. Saludos a todos.